Y hola que tal, rrrrrr, mis amigos del canal, aquí Capley y un nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos con Alexi, hola Alexi compañero Hola Capley, como estas, con tu tiempo Si, 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 yo estoy super bien y tu estas bien bro Yo estoy muy bien bro, pero a que me trajiste hoy Bro, hoy te traje algo super genial Te traje a un... Si Si, mira un casa alta de slime versus casa alta de enderman Hola Yo ya decía yo, porque esta slime y este enderman aquí Que guapo Esta guapo, guapo Lo que vamos a hacer aquí ranita es que Vamos a presionar aquí este botón Nos va a salir la cabeza de enderman o la cabeza de slime Dependiendo de que cabeza nos toque Pues vamos a ir a la casa obviamente a investigarla A investigarla Oh, que hay cosas, hay cosas dentro de la casa Hay, hay tres pruebas, hay tres pruebas y un jefe Tienes que superar esas pruebas Y al final de superar esas pruebas Tenemos que hacer un mini PvP en esta zona Que te parece Alexi? O sea, entonces nos vamos a dar guamazos con lo que consigamos Perfecto Claro que si Entonces bro, yo le voy a hundir de primerito A este botoncito A ver Uy, a mi me gustaría que me tocara slime Así que vamos a darle Enderman Enderman Slime ¿Qué es esto? Slime Slime, Slime Nah, entonces a mi me toca Estoy quedando siendo Enderman Enderman Sí Bueno ranitas Entonces como ya estamos seleccionadas las casas Eh, Alexi va a grabar su parte Yo a grabar mi parte Porque van a tener las dos cámaras De las dos perspectivas Entonces ven Alexi, coge comidita Y a entrar a la casa Comida, comida, comida ¿Estás listo para perder? ¿Quién dice que va a perder? ¡Vamos allá! ¡Uh! Hostia Bro, tengo mucho miedo de entrar acá Espero que las trampas que hayas puesto sean fáciles ¿En serio? ¡Parkour! ¡No! A mi me tocó ¡Ya me va a poner parkour! Un laberinto Me tocó un laberinto Ostras, yo es que soy malísimo en el parkour Y encima bailaba ¡No! Uy Bro, esto está lleno de mocos aquí, bro ¿Qué miedo? ¿Qué es esto? ¿Qué desveraz es slime? ¡Hay un cobre! ¿Tiene mocos? ¿El cobre tiene mocos? ¡Tiene granadas! ¿Qué pedo? Si ya te han dañado nada Se vi me ponen un parkour Esto es muy injusto Ya ves Las cosas están en mí Uy, manzanas de oro Yo estoy a punto de caer, papu Un arma Estoy a punto de caer ¡No! ¡No, no, no! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! ¡No, parita! ¡No! ¿Qué pasó, Alexi? Yo pensaba que era pro parkour ¿A ti? ¿A ti por qué te ponen algo tan fácil? Y a mí me ponen un parkour con lava Ah, y es porque yo soy muy neutro ¿Y yo más? No, ¿qué dices? Bueno, Alexi Me dieron tremenda armadura Una armota Me dieron espada ¡No! ¡Guacho, estoy re pifado! ¡Ah! A ti ya te chetaron Y yo sigo muriendo ¡No, parita! Vamos a ver si de pronto Te toca alguna sorpresa de ahí, bro Sigue intentando ¿Sorpresa? ¡Ahí veo un cofre! ¿Por acá no es? ¡Uh, bro! La fortuna me espera La fortuna me espera ¡Oh, no! Por aquí no es Por acá no es ¡Uy! Escalera, escalera ¿Y acá dónde tengo que ir? ¡Supir el parkour! ¡Apa acá, pa acá! ¿Ya lo superaste? ¿Ves? Que eres un propósito ¡Ahora! Me acaban de dar armadura Y un montón de enderpearls Ahora sí, ahora sí Esto tienes que gustar ¡Oh, enderpearls! ¡Oh, qué es esto! Me las llevo todas ¿Esto es un parkour? ¿La armadura? Esto es un parkour ¡Bro, me tocó un parkour a mí! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Es un gara! Vale, a ver Hay que pensar acá Acá hay un botón A ver Yo me veo facherísimo Con la armadura, bro ¿Esto? Facherísimo Yo también, eh Me veo como un militar Un guerrero Es bellísimo Pero ahora no sé dónde ir ¡Ah! ¡Me cayó otra vez en la lava! ¡Soy tonto! Eh, no me parece Que este chico sea muy listo A ver Si le hundo a ese botón ¡Uy! ¡Me levanta! ¡La cama, la cama! ¡Uy! La cama me protege ¡Qué bonitas vistas! Hay un caballito Ahí, pero tienes razón Tengo que estar buscando Ahora mismo la salida Arriba no había nada Así que... ¡Oh! Espera ¿Puedo tepearme? ¡Toma! ¡Ah! Vale, ya estoy aquí Y con las enderpels ¿Y esto? ¿Dónde te puede ir? ¿Esto? ¿Esto cómo? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Hay un hueco ahí arriba! ¿Cómo? ¿Algo para subir allá? ¡Aquí también hay un hueco! ¡Ah! ¡Yo tengo enderpels! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Ostras! ¡Dibuquete! ¡Dibuquete! ¡Oh, maria! ¡Dibuquete, pringado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Subo acá La camita me protege Y hay un cofre ¡BRO! ¡Yo ya estoy en la segunda prueba! ¡Antorchas! 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 ¿Ya estás en la segunda? Yo también ¡BRO! ¿Me tocó antorchas? ¿Y aquí no sé a dónde ir? ¿Hay paredes invisibles por todas partes? ¿Qué puedo hacer? No sé ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo oculto? No sé Mira, a ver Sí, sí, sí Aquí hay un camino invisible Que si... Mira hacia arriba Solo tengo que seguirlo ¡Perfecto! ¡No, Capri! Me tenías que poner pruebas más fáciles ¡BRO! Ahí me tocó ¿Y esto? Ah, bueno Lo quito Lo vuelvo y lo coloco ¡Y salto! ¡Oh! Bro, eso está súper difícil Hay muchos mecanismos Pero ya lo superé ¿En serio? Sí, sí, sí Aquí no hay flechas ¿Y es una montaña de gosa? ¡Oh! ¡Sí hay flechas! Pero dice... ¡Aaah! ¡Laberinto! Es un preguntas Es un preguntas y respuestas, bro Mira, mira, mira Voy a cerrarlo aquí Dice Es viscoso y pegajoso ¿Qué es? Es viscoso y pegajoso Dice un moco O un slime O una miel ¿La miel es esperada? Todo, todo Esa pregunta viene con trampa Todo tiene razón Pues yo, 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 yo Creo que es el moco Yo voy pa'l moco ¿Eh? El moco ¿Qué? ¡Sí! ¡No! ¡Me acabo de morir! ¡Bringado! ¡Hala! ¡Bru! ¡Bru! ¿Qué me he encontrado? ¿Qué te has encontrado? Mira, mira, mira Me he encontrado un coprechetadísimo Lleno de manzanas Una espada Un arma ¡Un montón de granadas! No, estoy chetísimo Estoy chetísimo Tengo que dejar cosas aquí De compré ¡No! ¡Eso es tremendo! ¡Ya cheto! ¡Mejor que yo! ¿No? ¿Tiene así? La verdad es que Me acabo de pegar Tremenda muerte Pensaba que algo Viscoso, bizco, 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 bizco y pegajoso Ya ves, guapro ¡Uuu! Yo no puedo ver la hermosa que tengo ¿Qué? El mapa es de slime Acá dice slime Dice bizco y pegajoso ¿Así? Pues siento que es Es que no Ah, pues igual ¡Sí era este! ¡Sí era este! Vale, vale Una boleta Ah, es que Bien difícil que tienes Resolver una pregunta Yo ya veo mi objetivo Para el tercer nivel Listo, ya Me era una vagoneta Tengo que subir acá Aquí Listo Me subo aquí Y creo que eso Lo tengo que colocar Acá Vale, vale Uy, no, no ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vale, vale ¡Oh! ¡Me atacan, Kaplan! ¡Me atacan! ¡Sube, sube, sube, Kaplan! ¿Dos ves? ¡Vamos, vamos! ¡La montaña rusa! ¡Vamos! ¡Tengo una montañita rusa! ¡Me caí! ¡Vamos, vamos! Bueno Igual Ah, bueno Podría seguir así ¡Ja, ja, que laica! Bro, yo estoy viendo el piso El último piso que tengo Y tengo un montón de enemigos arriba ¿Qué hago? ¡No, Alex! ¡Estoy escuchando slime! ¡Uy, Alex! ¡Estoy lleno de slime, bro! Yo acabo de pelear contra ¡Un enderman! ¡Hay enderman aquí! ¡Hay enderman aquí! ¡Justos, justos! ¡Corre, corre, corre! Tengo que dispararles, creo ¡Uy, tremenda arma, bro! ¡Qué guapa! ¡Uy, yo también los tengo aquí! ¡Toma! ¡Toma, muere! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, si soy buenardo! ¡Toma, toma, toma! ¡Bravo! He acabado con todos los endermans ¡Uy, a mí me falta slime! ¡A mí me falta! ¡Vale, vale, vale! Los chiquiticos no hacen daño, ¿no? ¡No se lo puede! ¡No se lo aparecen! ¡No se lo aparecen! ¡No se lo aparecen! ¡No se lo hacen daño! ¡Soy como! ¡No, llegó un titán! ¡Hay un titán! ¡Vamos, vamos! ¡Mátalo, mátalo! ¡Los endermans que están aquí! ¡Están reapareciendo! ¿Qué hago? ¿Dónde está la salida? ¡No, palita! ¡Esto aquí está lleno de hijos de slime grandes, bro! O sea, acaba con todos, acaba con todos Tengo que encontrar la forma de salir de aquí ¡Ya, ya estoy acabando con todo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí! ¡Listo, listo, listo! ¡Muran, muuran, muuran! ¡Hay una puerta! ¿Yo, yo no he visto? Bueno ¡Hay una puerta aquí! ¿Cómo, cómo, cómo subo? ¡Hay una puerta de salida! ¡Está muy alta! ¡Hay una puerta de salida! ¡Aquí también hay una, bro! ¡No subo! ¡Acabo de ver un cofre! ¿Un cofre? ¿Dónde lo encontraste? Yo lo veo arriba del techo Pero puedo subir porque tengo enderpearls ¡No, soy tremendo! Yo también estoy viendo un cofre ¡A ver! Tengo un cofre ¡Escaleras! ¡Perfecto, perfecto! ¡Bro, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bloque de slime! ¡Bro, bro, bro! Tengo que comerme en sanita porque si no me voy a morir ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Yo aquí tengo las sucias mirándome a las sucias de los endermans ¡Fuera! ¡Fuera de aquí todo! ¡Derrótalo, derrótalo, bro! ¡Tú puedes! ¡Suanita! ¡Vamos! Yo ya puedo salir, ¿tú qué tal? Ya, 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 ya salgo, ya salgo ¡Uy, cómo me tiro de aquí, bro! ¡Ay, que ahí le mande abajo! ¡Me tiro! ¡What you! ¡Uy! ¡Estoy salzando! ¡Qué bonito! ¡Eh, qué bonito! ¡Hemos logrado superar la casa, ranitas! ¡Nos vemos pasados! ¡Estás! ¡Hola! ¡Aquí, hola! ¡Es armadura! ¡Bro, y es armadura tú también! ¡Hola, pero es que la tuya! ¿Qué es eso? ¡Eso parece un minion! ¡La mía es más grande! ¡Diablo, señorita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy envenenado! ¡Tira, granada! ¡Oye, oye! ¡Tira, granada! ¡Te va a caer! ¡Toma, toma, toma! ¿Granada qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo granada! ¡Toma, tú tonto! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Te enveneno de nuevo! ¡Toma! ¡Ostras, haces! ¡Deja de envenenarme! ¡Vente pa' acá! ¡Pelea a muerte con cuchillos! ¡Pelea a muerte con cuchillos! ¡Vente pa' acá! ¡Pelea a muerte con cuchillos! ¡Vente, pringado! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Vente, vente, vente a los legalitistas! ¡Tengo marido, tengo marido, tengo marido! ¡Ah! ¡Toma, toma, toma! ¡Te voy a derrotar, bro! ¡No, pero qué sucia! ¡Eres una sucia! ¡Ven pa' acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, te la creíste, güey! ¡Te la creíste! ¡Toma, toma! ¡Ahí me dijeron que eran los mejores pachín del mundo! ¡Ahí estamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Tú eres el mejor, increíble, estúpido! ¡Muere! ¿Qué dices, qué dices? ¡Veitamos! ¿Cuánto te falta pa' morir? ¡Vas a romper la armadura, what? ¡Me quedé acá, sí! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Me quedé sin pantalones! ¡Alecí es nudo! ¡Bro! ¡Dígame pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah! ¡Oh, Dios, mamá! ¡Esa cosa te hace volar! ¡Ven pa' acá! ¡Hola! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Vené a muerte con cuchillo! ¡Vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah! ¡Lo derrotamos! ¡La casa de Slime es la mejor! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! Gracias por ver el video.